Buenas noches, está en el aire su informativo País de la Monarca. Los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Chacán, acá en el País de la Monarca para que siempre vuelvan. Un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando que se encuentren bien. Vamos con las noticias, como siempre iniciamos con la primera plana de La Voz de Michoacán en su página web www.lavozdemichoacán.com.mx Coronavirus suman 4.790 nuevos casos, nuevos contagios, 4.790 nuevos contagios y 587 muertes más en México en las últimas 24 horas. Lamentablemente, este presagia que pueda tener que venir un nuevo confinamiento más fuerte. Se multará hasta con 10 mil pesos en Uruapan a quien no acate las medidas sanitarias. Grave el problema de contagios en Uruapan, Lázaro Cárdenas, Mújica y ya se está viendo en Morelia también. La Barbie, quien señaló actos de García Luna, fue narcotraficante e informante de la DEA y el FBI. Y, clausura de obra en Cerro Emblemático, pronuncian las ganas por invadir bosques y selvas michoacanas. Sobre de ellos, asentamientos irregulares en todos los municipios. Esperemos que también se castigue a autoridades que se coludan con hechos fuera de la ley. Tras recortes masivos de luz, Silvano dice a López Obrador que intervenga con la Comisión Federal de Electricidad. Ay, se va a poner ahí con Bartlett y López Obrador que no... Lamentablemente, lo toman muy a pecho y a cuestión personal, lamentablemente. Hoy dimos a conocer este video donde propone al Presidente de la República que el préstamo del Banco Mundial se destine a sistemas estatales de salud. No creo que nos hagan caso, pero... En fin, algo se tiene que hacer, son mil millones de dólares. Así fue la emboscada, Marinos y Guardia Nacional en Michoacán. Vienen las imágenes. COVID-19 obliga a empresas a fortalecer Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp para no caer. Entre jugadas por debajo, intereses y buenas intenciones, se juega el futuro del fútbol en Morelia. Ahora desplazan a Fantasma que le puso ganas, dice él que lo sacaron de la jugada para estos nuevos equipos. En otra información, para evitar nuevos encharcamientos, ayuntamientos y vecinos limpian calles de Morelia. Lo advertimos hace un mes o dos. Autoridades municipales, centros de salud y sectores fijan ruta ante casos de COVID en Tingambato. Suspenden acuerdos de la Secretaría de Energía que limita generación de energía renovable en el país. Un juez federal suspendió por tiempo indefinido el acuerdo de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, mediante el cual se busca que el Estado tenga el control del Sistema Eléctrico Nacional. Si camina usted por el centro histórico de la ciudad de Morelia, cuidado, las marquesinas se pueden venir abajo. El ayuntamiento realizó una inspección y se marcó un perímetro seguro para el tránsito, para evitar riesgos a la población. Todo esto en La Voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, www.lavozdemichoacán.com.mpx. Detectan en Yellowstone indicios de una mega erupción volcánica de hace 9 millones de años. El 22 de junio, posible reapertura de actividades culturales en Morelia, posible. En menos de una semana, estudiante resolvió el problema matemático que llevaba medio siglo sin respuesta. ¿No será mexicana? Consejos para regresar a correr después del confinamiento. Hay una ráfaga de radio que recibe de otras galaxias y se repite cada 57 días. Cristian Nodal a punto de accidentarse al viajar en jet. ¡Uh! Todo esto en La Voz de Michoacán. Policía salva a un niño de ser atropellado tras salir despedido de un vehículo en mitad de una carretera en Rusia. Vamos a ver este video en un momento más. Es una vergüenza absoluta. Todavía no abrió y ya piden el cierre de un restaurante mexicano por su nombre racista. Bueno, pues ahora estamos muy susceptibles. En Telsa, un vehículo Telsa evade a un animal en la noche y Elon Musk dice que sus coches tienen habilidades sobrehumanas. Nada, tampoco, tampoco. 25 películas están escondidas en la imagen. ¿Puedes encontrarlas? Todo esto lo encuentra en la página de La Voz de Michoacán. Entre jugadas por debajo, intereses y buenas intenciones se juega el futuro del fútbol en Morelia. Viene un reportaje. Dele Ali, jugador del Tottenham, es castigado por burlarse del coronavirus. Que sea menos. Francisco Mesa, jugador de Tigres de la Universidad de Nuevo León, es positivo en COVID-19. Para que vean que no solo a los adultos mayores les da. Funes Mori, delantero del Monterrey, también da positivo del COVID-19. Llega a Palencia, quien se programaba como entrenador del Monarcas, pues ahora se va a Mazatlán. El gobernador le da la bienvenida. Mucha lana, mucha lana en Sinaloa. Gracias afición, dice Fantasma Figueroa. Y confirma que Estado apoyará a otro proyecto de fútbol. Bueno, pues ahí tienen toda esta información en detalle en la página web de La Voz de Michoacán. La Voz de Michoacán punto com punto MX. Nos vamos ahora a la página web de TV Monarca, triple W, TV Monarca punto com, que tiene las noticias más cercanas a nosotros en la región oriente. Una vez que está dentro de nuestra página, triple W punto TV Monarca punto com, podrá usted ver toda la información de los municipios del oriente del estado de Michoacán. Tenemos la conferencia matutina del presidente López Obrador. Tenemos mensajes y conferencias que en su momento da el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Tenemos más link. Ahí tenemos más link a TV Monarca, Facebook, a Facebook TV Taquimaroa, a Instagram TV, Instagram, que es TV Monarca. Y a Facebook TV Monarca, nuestro canal. Todo esto en la página de triple W TV Monarca punto com. Vamos a un corte y regresamos con toda la información principalmente del oriente del estado y tendremos breves internacionales y nacionales y finalmente notas regionales. Tú puedes evitar el dengue, zika y chikungunya. Elimina criaderos para que el mosquito transmisor no se reproduzca. Lava piletas, tinacos y cisternas con agua, jabón y cepillo. Tapa todo recipiente donde almacenes agua. Voltea cubetas, tambos, macetas, cualquier recipiente que pueda acumular agua y tira todos los cacharros que ya no utilizas y sirven de criaderos del mosquito transmisor del dengue. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En Michoacán queremos niños y niños sanos y felices. Por eso te invitamos a vacunarlos contra el sarampión. Acude a tu centro de salud más cercano. No olvides llevar su cartilla nacional de salud. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, pues algo bueno deja esta pandemia también. Muchas cosas buenas. Tenemos que aprovecharlas ante las dificultades que tenemos. Tenemos en Australia miles de tortugas a simple vista y para contarlas nada mejor que un dron científico australiano. Comprobaron que habían subestimado su cantidad. Calculan que cada año 60 mil tortugas viajan cientos de kilómetros desde la gran barrera de coral para poner sus huevos en la isla de Rhein, en el extremo norte de Australia. Ahora trabajan para proteger el sitio de anidación de tortugas más grande del mundo. Aunque aquí en Michoacán pues no les pedimos mucho. También tenemos nuestras costas de anidación en las costas michoacanas. Esto fue allá en Australia. Una nota internacional nace en la central de Abastos, el mercado más grande de, uno de los más grandes del mundo, con 327 hectáreas y una actividad frenética a las 24 horas, presume ser uno de los más grandes del mundo. Pero el avance del nuevo coronavirus los obligó a poner freno. Hemos detectado, dice Héctor García, a cerca de 450 personas positivas, muchas asintomáticas y muchas con síntomas. El mercado está ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, que lidera los contagios en la capital, con poco más de 6 mil casos. Por primera vez en casi 40 años, la administración decidió que el mercado cierre sus puertas durante 6 horas diarias por las tardes para efectuar labores de limpieza y desinfección. Las medidas buscan dejar espacios salubres para el grueso de los compradores que acuden durante la madrugada, horario preferido de minoristas y distribuidores de la zona central del país. Sin embargo, en los corredores hoy circula la mitad de la clientela, que normalmente fluctúa entre 350 a 450 mil personas diarias y pocos se atreven a caminar sin mascarilla. Pues sí, sí ha bajado en buena manera las ventas. Un 70, 80 por ciento de la venta ha bajado demasiado. El fideicomiso que administra la central adoptó a finales de abril un sistema de diagnóstico, detección y hospitalización para que sus trabajadores y los vecinos del mercado acudan sin problema alguno. Varios consultorios distribuidos determinan si los pacientes presentan un perfil vulnerable o síntomas de enfermedad, invitándolos a realizarse una prueba. Pues sí, ahorita el protocolo es hacerle la prueba a todos, a todos los que vengan con síntomas, vengan sin síntomas, se les hace la prueba. Tenemos información de Inglaterra. La reina Isabel participó en su primera videollamada oficial a sus 94 años. La soberana está confinada con su esposo en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, por la pandemia del nuevo coronavirus. Pero eso no impidió participar de un acto oficial a través de una plataforma de videollamadas. La reunión fue organizada por su hija, la princesa Ana, fundadora de la asociación Kares Trust, que apoya a las personas que cuidan de sus familiares gravemente enfermos o discapacitados. Con la ayuda de su secretario personal por la parte técnica, la soberana fue la última en sumarse a la llamada y la primera en abandonarla. Como exige la etiqueta real, la reina siempre ha mostrado interés en las nuevas tecnologías. Envió su primer correo electrónico, mucho antes que la mayoría de la gente, desde una computadora en una base militar británica en 1976. Su primer tuit durante una visita al Museo de Ciencias de Londres fue en el 2014. Pues a 94 años se ve muy bien, se ve muy bien. Tenemos otra información, esta viene de Brasil. El estado brasileño de Sao Paulo firmó un acuerdo con el laboratorio chino Sinovac Biotec para producir una vacuna contra el nuevo coronavirus. El gobernador de Joao Doria precisó que el Instituto Butantan, centro de investigaciones de referencia en Brasil, había firmado un acuerdo de transferencia de tecnología con el laboratorio asiático. Nueve mil voluntarios en Sao Paulo recibirán dosis de esa vacuna a partir de julio. La vacuna del Instituto Butantan es de las más avanzadas contra el coronavirus. Estudios indican que estará disponible en el primer semestre del 2021, o sea, a partir del junio del próximo año. Con esta vacuna podremos inmunizar a millones de brasileños. Doria aprovechó el anuncio para criticar, sin citarlo, al presidente brasileño Jair Bolsonaro, del que es uno de los mayores opositores. A ver si el presidente Bolsonaro le busca algo ahí para meterlo a la cárcel, como sucedió con el de Río de Janeiro. El gobernador dijo que la politización del COVID-19 nunca ha salvado ninguna vida en referencia a las críticas que el gobierno de Bolsonaro ha lanzado a China y a la Organización Mundial de la Salud. Ya ve que es un imitador Bolsonaro de Trump. Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro se enfrentó a los gobernadores de los estados que aplicaron medidas de confinamiento para intentar frenar la propagación del virus. El mandatario sigue con sus cosas, no ha cesado. Sigue abogando por retomar las actividades económicas en el país, a pesar de que los casos de COVID continúan aumentando y han alcanzado ya más de 800 mil infectados, incluidos más de 40 mil muertos en Brasil. En Michoacán, iniciamos con una nueva forma de vivir, una nueva convivencia. Si no respetas cada una de las medidas sanitarias ni las indicaciones para seguirnos cuidando, entonces no esperes un final feliz, no te aceleres, vamos paso a paso. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Nuestra salud mental es tan importante como la física. En esta fase de aislamiento obligatorio, además de tomar las medidas necesarias, te recordamos cuidar tu mente. Evita caer en la trampa de las noticias falsas. Organiza tus tareas, limpia tu casa y ejercítate. Frecuenta a tus amigos y familiares a través de llamadas telefónicas, videollamadas o redes sociales. Si tienes un ataque de ansiedad, sufres de depresión o alguien de tu familia presenta síntomas, recuerda que podemos ayudarte. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Rápidamente, el reporte nacional COVID-19. México sumó al corte de este 11 de junio 15.944 muertos por COVID-19, con 133.974 casos de contagio confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud. José Luis Salomía, director general de Epidemiología, detalló que hay 55.700 casos sospechosos, aunque 191.465 casos negativos ya hay acumulados. Durante la conferencia de esta tarde, la Secretaría de Salud informó que los casos nuevos reportados en 24 horas fueron 4.790, así como 587 defunciones registradas en el último día. De los 587 defunciones, las primeras fueron reportadas desde el 18 de marzo pasado. Ayer, la Secretaría de Salud había confirmado 129.184 contagios, 15.357 muertes y más de 19.000 casos activos. Este jueves, el subsecretario López-Gatell advirtió en entrevista con EFE que la pandemia del COVID-19 alcanzará su punto máximo de contagios durante la próxima semana, aunque perdurará en algunas zonas hasta octubre. Además, aseguró que está preparado para afrontar una posible nueva oleada para finales de año. Pues sabe quién esté preparado. Empezamos en febrero, terminaremos en octubre y podremos decir que a mitad de junio estaremos a la mitad del conjunto de curvas epidémicas. Bueno, eso esperemos que la gente siga respondiendo, si no, lo van a hacer quedar mal. Bueno, ya le contestan ahora al gobierno federal, ya ven que el presidente dio a conocer un documento en el cual decía que había un bloque opositor amplio contra López Obrador, aunque ya matizó el día de ayer y lo dijimos nosotros desde antier. Bueno, pues los partidos políticos van a estar en contra de López Obrador, no precisamente en contra, sino que políticamente son opositores y van a luchar porque pierde a Morena en el 21. Eso no es ningún bloque, ni mucho menos. Bueno, sí puede hacerse un bloque, ¿no? Pero eso es perfectamente normal en política en cualquier parte del mundo. Pero hoy la dirigencia del Movimiento Ciudadano, que ustedes saben, fue de donde salió el gobernador de Jalisco, que ahora está siendo tundido por todos los, de Morena, de todos los niveles, senadores, diputados, en fin, todos. Entonces, López Obrador se molestó porque dijo el gobernador de Jalisco, pues que se estaba utilizando algún movimiento, sobre todo estos disqueanárquicos, pseudoanarquistas que se meten en todas las manifestaciones y que estuvieron a punto de matar a un policía quemándolo. Bueno, la dirigencia del Movimiento Ciudadano, hoy viene esta nota de Juan Arbizu, del Universal, junto con los coordinadores parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados, presentaron evidencias en apoyo de su denuncia de que desde la misma Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los líderes de Morena en el Congreso de la Unión y diversos legisladores, participaron en los ataques en redes sociales dirigidos contra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, con la intención de desestabilizar su gobierno. Incluso, presentaron en conferencia de prensa virtual imágenes de un encapuchado con un arma larga y en segundo plano una patrulla en llamas en los hechos violentos de la ciudad de Guadalajara. 4 de junio pasado, junto con fotos de la persona de Jesús Torres Valdés, que en sus redes sociales muestra fotos propias, tomadas en Mexicali el 21 de marzo y en Guadalajara el 4 de junio. En esas, atrás se observa fuego de la patrulla. El coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que Jesús Torres Valdés es un agitador profesional y miembro del grupo de choque de Morena, quien provocó los destrozos en el Palacio de Gobierno. Ha sido visto en manifestaciones de otras ciudades. Dijo en otras imágenes, posa con un rifle de mirilla telescópica y con un juego de rifles colocados contra la pared. Con Castañeda, Hoflich, coordinador del Movimiento Ciudadano en el país, participaron en la conferencia de prensa los coordinadores de los senadores del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, y de los diputados Donatiu Bravo Padilla. El coordinador del Movimiento Ciudadano dijo que sería sano para la vida pública del país que el presidente hable con el gobernador de Jalisco y de antemano Castañeda expuso las diferencias que hay entre los hechos registrados desde la detención de Giovanni López hasta los últimos hechos que por su parte funcionarios federales y legisladores han modificado en forma de hacer aparecer lo ocurrido en demérito de Alfaro Gutiérrez, que por cierto no fue en la capital del Estado, esto sucedió en un municipio con una policía municipal a muerte de este joven, lamentable, por supuesto, pero están detenidos los policías y están siendo procesados. Sánchez Cordero es, hablando de la secretaria de Gobernación, la funcionaria de más alto cargo en el gobierno federal, quien se sumó a la postura pública de justicia para Giovanni, a la vez Movimiento Ciudadano mostró una porción de un comunicado del gobierno federal que señala la muerte del joven jalisciense en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco para hacer frente a la pandemia que incluye el uso de la fuerza pública. Otros mensajes de condena al gobierno de Jalisco que mostraron los dirigentes del Movimiento Ciudadano los emitieron los senadores Ricardo Monreal Ávila, Martí Batres, Citlaly Hernández, así como el diputado Mario Delgado. El senador Dante Delgado Ranauro señaló que hay crispación entre el gobierno federal y el Movimiento Ciudadano, fuerza que no tiene odios ni rencores, que lo entienda el presidente de la República, que no somos golpistas, lo que queremos es que se haga bien, que haga bien su gobierno. Pues ahí está la respuesta, a ver ahora qué viene, ¿no? Viene otra nota del Distrito Federal, Edgar, ahora Ciudad de México, es del diario Grande del Universal, Edgar Luna Cruz. Hago responsable a Ana Guevara por mi vida, empresario tras ser atacado. Rafael Sánchez Cano vivió siete minutos en el infierno, durante siete minutos, 150 balas, trataron de asesinarlos, simple y sencillamente para que, acusa, no sirviera como testigo en el caso de extorsión, que se sigue en contra de Ana Gabriela Guevara, directora de la CONAGE, no CONATE, y miembro de su equipo. En mayo pasado, Rafael Sánchez Cano, apoderado legal de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad, y el empresario Jesús Chaín, acusaron que miembros de la oficina de CONADE, en Veracruz, les pidieron 150 mil pesos, a nombre de Ana Guevara, para que les fuera asignado dar un servicio de comedor. La operadora señalada de esta acción, fue Armida Adriana Ramírez, supuesta mano derecha, de la funcionaria en la entidad. Ayer por la tarde, un comando armado, los intentó asesinar, y al abogado, hace responsable a la directora de CONADE, de todo lo que pueda pasar en sus socios, empleado, su familia, y a él mismo. Sufrimos un atentado, el de la voz, y personal de mi despacho, alrededor de las 3.15 de la tarde. Íbamos a comer, salimos, y vimos una camioneta Nissan Kicks, color blanca, la cual iba conduciendo una persona de sexo masculino, y una mujer, la cual es la señorita, que se encuentra denunciada, por la parte de mi representado, la señora con domicilio en Jalapa, de pelo rubio, Armida Ramírez. Ya sospechaba que algo raro podría pasar. Desde antier, en nuestros domicilios, vimos movimientos sospechosos, un convoy de 6 a 7 unidades, que pasaban. Ayer a las 11 de la mañana, vi vehículos de ese convoy, que estaban afuera de mi despacho. Vimos actitud sospechosa, uno de nuestros escoltas salieron a preguntar, y el vehículo salió huyendo de manera sospechosa. Investigamos la placa del vehículo, fue registrada en Veracruz, en un domicilio que tiene muchos años abandonado. No eran personas buenas. Salieron y notaron que eran seguidos de cerca. Vimos que traíamos cola, unas unidades del convoy del día anterior. Boca del Río es un lugar pequeño. Nos han dicho más o menos quiénes son. Nos fuimos a comer, vimos esa camioneta, la Nissan Kicks, y vimos a la persona a la que hemos denunciado. Decidieron enfrentar a la gente que los vigilaba. Nos regresamos, el vehículo que nos seguía empezó a acelerar, y lo empezamos a seguir. No es una actitud normal de un vehículo que te sigue, y que llegue a 160 kilómetros por hora, en la avenida Costa de Oro. Bueno, pues se desató el infierno, siete minutos de ráfagas. En la persecución, perdimos un amortiguador por los topes, y cuando perdimos eso, nos rodearon los vehículos, que estaban en mi domicilio. Los del convoy se bajaron alrededor de 12 a 18 personas del sexo masculino, traían armas cortas y armas largas. La camioneta Nissan Kicks, que se había alejado, regresó, pero ya no venía la persona de pelo rubio de copiloto. En las cámaras se puede ver, el conductor se quitó el cubrebocas, y literalmente dijo, mátelos, que se los lleve la, quién sabe qué. Fueron de los 6 a 7 minutos de detonaciones, de 100 a 150 impactos de bala. Literal, fueron a hacer lo que dijo la persona que tenemos identificada, y que es muy amigo de esa persona de pelo rubio, que es denunciado. No hubo víctimas, no nos estudiaron bien, traemos vehículos blindados, no entraron los impactos, nos movimos adelante y atrás para salir del fuego, impactamos vehículos, lesionamos a una persona de ellos, que actualmente no sabemos dónde esté. Hay fotos y evidencia, que provocan un hecho notorio. Cuando llegó la policía, estaba ahí, y no está detenido. Bueno, pues ahí tienen, esperemos que no pase a mayores, y que, en verdad, la fiscalía, que debe de tomar esta investigación, la Fiscalía Federal, de Gertz Manero, yo creo que tiene elementos para hacer una muy buena investigación. Mucho cuidado, los accidentes de tránsito están a la orden del día, no se ve, después de la delincuencia organizada en todo el país, los accidentes de tráfico en Michoacán son muchos. El conductor de un vehículo tipo Tolva, perdió el control del volante al caer en un bache, cuando transitaba en calles de la comunidad de La Mojonera, allá en Zitácuaro. Antonio M., de 34 años, se dirigía a dejar un camión de tierra, a la comunidad de San Miguel Chichimequillas, cuando a los pocos metros de entrada a la comunidad, se fue el vehículo de lado, y perdió parte de la carga. Los oficiales de la Policía Municipal de Zitácuaro, se presentaron en lugar, para brindar los primeros auxilios, pero el chofer se encontraba sano, y el percance solo se redujo a pérdidas materiales. La Policía Municipal de Zitácuaro nos necesitan más que nunca. Consume lo que Michoacán produce. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Con camisola y casco, sin importar las condiciones, invisibles a veces, pero indispensables siempre. Así son las heroínas y héroes, que resguardan y protegen nuestros bosques, porque en cada combate arriesgan su vida, porque en el aire que hoy respiramos, está impregnada su valentía y entrega, a ellas y ellos. Muchas gracias. Ayúdalos, respetando y cuidando nuestros bosques. El fuego no es un juego. Denuncia y reporta incendios forestales al 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Buenas noches. Mi nombre es Karen Gómez Aizmendi y traemos para usted información del Congreso del Estado. ya que está comprometido con erradicar la equidad de género y la violencia contra la mujer. El Congreso del Estado ha contribuido ampliamente para la igualdad de género y en la lucha contra la violencia de género, de todos los tipos contra las mujeres. Por ello, en días pasados se aprobaron diversas modificaciones a la ley por una vida libre de violencia, así como a la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Electoral del Estado. De esta forma, ahora nos vamos con información de Morena, ya que el diputado Fermín Bernabé ha destacado el nivel de gestión en gobierno federal. Confía en el optimismo, uso que tendrán los mil millones de dólares que México recibirá a través del Banco Mundial. Reitera necesidad de que gobiernos locales coayuden a la construcción de una estrategia conjunta con el gobierno federal en contra del COVID-19. El diputado Fermín Bernabé Baena confió en que el uso del gobierno federal le dará la bolsa de mil millones de dólares que recibirá por parte del Banco Mundial para hacerle frente a las contingencias que el COVID-19 desató con su llegada al territorio nacional. Responsabilidad y congruencia pidió a los funcionarios, entre ellos gobernadores, que han cuestionado el destino que tendrá la bolsa presupuestal proveniente del Banco Mundial. Pues considero que ante la transparencia que se ha conducido la Federación, resulta innecesario e incongruente que se tengan dudas al respecto. Confío plenamente en que la Federación será responsable al momento de definir el destino que tendrán los mil millones de dólares que aterrizarán en las arcas federales provenientes del Banco Mundial. Me sorprende que quepa duda cuando si por algo se ha caracterizado el presidente Andrés Manuel López Obrador es justamente por atender a los sectores más vulnerables. Y en estos momentos, por el COVID-19 todos somos vulnerables, argumento del diputado. En otro orden de ideas y en el caso específico de la posición que ha asumido el gobierno sobre el tema considero conveniente que previo a cuestionar el accionar presupuestal de la Federación se debería de exponer en congruencia cómo y de qué manera se ha utilizado el recurso público para hacerle frente a la contingencia por el coronavirus. Pidió que en todo caso se aclare si en esa misma inversión social se incluyen las campañas que han instrumentado funcionarios estatales para hacer público su accionar en contra de la pandemia que hasta el último acorte de dependencias estatales ha cobrado la vida de 258 ciudadanos. Al aterrizar su postura pidió que lejos de seguir instrumentando una campaña opositora a las determinaciones federales en torno al COVID-19 se busque establecer vínculos estrechos con la administración del presidente Andrés Manuel a fin de mitigar de mejor manera los efectos de la presente pandemia. De esta forma el Poder Legislativo Michoacano ha reiterado su compromiso y disposición de apoyar siempre a las mujeres y con reforma los legisladores locales consagran las leyes locales en materia de paridad de género. Además de iniciativas posicionamientos y exhortos que buscan a toda costa borrar por completo la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres y la violencia de género. Con la finalidad de erradicar la violencia política en contra de las mujeres y que cuenten con pleno respeto al ejercicio de sus derechos políticos los integrantes de las 74 legislaturas del Congreso Michoacano aprobaron diversas reformas a la ley por una vida libre de violencia así como a la ley de responsabilidades administrativas y al código electoral todos del estado de Michoacán. Con esto que aprobó el pleno del Congreso en días pasados se incorporaba la perspectiva de género así como los principios de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres el principio de no discriminación violencia política contra las mujeres en razón de género el establecimiento de la paridad de género haciendo posible el adelanto de las mujeres a través de la eliminación de la violencia de género que sigue imperando hoy en día el Congreso del Estado muestra su responsabilidad y compromiso por consagrar en la constitución y en cualquier otro ordenamiento que omita el principio de igualdad entre la mujer y el hombre que por ley y otros medios apropiados se ejecuta en la práctica el cumplimiento de estos principios y ahora en beneficio de la educación michoacana el presidente del Congreso del Estado Antonio Madriz sostuvo un encuentro con normalistas esto pues a beneficio de la educación el presidente del Congreso del Estado Antonio de Jesús Madriz Estrada sostuvo este día una reunión con jóvenes normalistas y con integrantes de la sección del CENTE en donde reafirmó el compromiso del poder legislativo local para con la educación en Michoacán en dicho encuentro se tocaron diferentes temas entre los que destacó el tema de la matrícula pues en días pasados la autoridad propuso un esquema para la reducción de la misma mientras que los jóvenes normalistas presentaron otro distinto para evitar la desaparición de la misma el diputado Madriz Estrada indicó que ahí es donde el poder legislativo debe tomar cartas en el asunto y hacer lo que le corresponde que es establecer las condiciones desde la ley para que los derechos de los jóvenes normalistas y de toda la ciudadanía en general sean garantizados el diputado presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado les planteó a los normalistas que hoy que afrentan una pandemia lo correcto y más viable sería agotar el diálogo para poder tener no sólo el cumplimiento de las medidas sanitarias sino también un esquema de gobernabilidad en ese sentido Madriz Estrada se comprometió como representante del poder legislativo en Michoacán a buscar a las autoridades competentes y girar algunos oficios para que se atiendan las demandas de los jóvenes normalistas para que se logre que puedan sentarse las mesas necesarias de trabajo con los funcionarios y poder atender los planteamientos que se hagan y en Huecorio un grupo de mujeres se juntó para crear huertos de traspatio todo esto con agricultura sustentable las feminas se agruparon en una red comunitaria decididas a producir alimentos protegiendo el medio ambiente fueron capacitadas en la elaboración de fertilizante Bokashi y fermentado con la finalidad de nutrir los suelos agrícolas con gran entusiasmo decisión y compromiso con el medio ambiente mujeres de la comunidad de Huecorio del municipio de Pátzcuaró se agruparon en una red comunitaria denominada Huecoreni Asociación Civil para establecer huertos de traspatio y contribuir en la generación de alimentos cuidando el medio ambiente Rubén Medina Niño titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario CEDRUA dio a conocer que a solicitud de las féminas se les está apoyando con insumos del programa de agricultura sustentable además de capacitarlas en la elaboración de complementos orgánicos como el Bokashi y biofermentos para mejorar la nutrición de los suelos para ello instruyó al delegado regional Everardo Valentín Morales y a su equipo de trabajo para que diera atención y seguimiento a los trabajos del grupo dicha red comunitaria integrada por alrededor de 20 familias trabaja ya en el cultivo de hortalizas como coliflor repollo acelgas calabaza jitomate tomate chile cilantro rábano cebolla solo por citar algunos finalmente el titular de la CEDRUA señaló que con estas acciones se busca recuperar los saberes de la agricultura tradicional al elaborar insumos orgánicos que permiten no solo cultivar alimentos sanos sino también ayudan a recuperar la nutrición de los suelos y se preserven los conocimientos ancestrales por mi parte ha sido todo muy buenas noches y pues yo los dejo con más información gracias de la ciudad la ciudad de la ciudad la ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a la ciudad de Marabatío. Allá en el municipio de Marabatío. El gobierno que encabeza Jaime Hinojosa Campa está trabajando, sigue trabajando en la rehabilitación de caminos rurales y sacacosechas. Bueno, estos trabajos siguen en el medio rural, así como en la zona urbana, en esta ocasión en las localidades de Palomas, La Coyota y Casablanca, fueron beneficiados con estos trabajos en sus caminos. Todos estos, todos estos habitantes que transitan por esta vía y también productores agrícolas de esta región y frutícola en declaraciones del alcalde señaló que una de las prioridades de su gobierno es atender a las comunidades y una de las necesidades más recurrentes es la rehabilitación de caminos para que tengan un mejor acceso. También dijo que está comprometido con la gente del campo porque son los que cultivan los alimentos. Y por ello, el mejorar los accesos hacia sus cosechas para impulsar la economía de este sector es una necesidad prioritaria. Y además, durante mucho tiempo estuvieron en el abandono. Exaltó que su compromiso es trabajar por el bienestar de todas y todos y cada uno de sus comunidades rurales del municipio, realizando obras que realmente impacten de manera positiva en las vidas de las familias marabatienses, manifestó el alcalde Jaime Hinojosa Campa. Pues en Zitaco ayer también la lluvia intensa, como en muchos municipios del oriente y en la ciudad de Morelia, allí protección civil y bomberos atendieron afectaciones a hogares por lluvias desde temprano, cuando esta intensa lluvia azotó el oriente del estado. El gobierno de Zitaco a cargo del alcalde Hugo Alberto Hernández, a través de la Subdirección de Protección Civil, Municipal y Bomberos, informa sobre las afectaciones en diferentes lugares de Zitaco ayeron por las lluvias de este miércoles 10 de junio. Entre las afectaciones están, entre otras, un árbol caído sobre una camioneta de la Comisión Federal, que además obstruyó el paso en el camino hacia el aguacate, tratándose de un árbol de los llamados pinos, de aproximadamente 10 metros de largo y un diámetro de 50 centímetros. Una explosión de un cilindro de gas en la calle Mora del Cañonazo, el cual fue debido al fuerte viento que causó la ruptura de la manguera, por lo que elementos de auxilio procedieron a cerrar las válvulas y evitar una desgracia. Un árbol caído en el lugar conocido como la ciranda, un árbol de aproximadamente 3 metros de largo que se encontraba obstruyendo el libramiento, procediendo a su retiro. Limpieza de la cinta asfáltica en el libramiento Francisco J. Mújica, ya que había piedras y basura debido a las intensas corrientes de agua. Una casa inundada en la calle Lago de Siragüen se ayudó a su limpieza y al desasolve de esta casa, limpieza de escombro y basura en la puerta, en el puente de La Pesca, un tramo aproximadamente de un kilómetro. Encharcamientos por aguas negras, en casa habitación, en el fraccionamiento, fuentes de estación, se encontraban tapadas las coladeras. Bueno, aquí se sigue insistiendo en que no se arroje basura a los drenajes. Esto sucede en todos lados, no entendemos. Citácuaro, la situación en Citácuaro, hay 72 casos ya, 11 muertes en Citácuaro por el COVID, se han recuperado 30, de acuerdo al comunicado diario emitido por el Comité Estatal de Seguridad. Bueno, refuerzan supervisión, limpiezan ríos y presas por temporadas de lluvias en Citácuaro. Siempre les pedimos desde febrero, hacemos un llamado de atención a los presidentes municipales, febrero y marzo para desasolve de barrancas y de ríos, zanjas. Bueno, pues se estuvieron supervisando ayer, también atendiendo el llamado de la ciudadanía, el presidente Hugo Alberto Hernández, a través de la Subdirección de Bomberos y Protección Civil, reforzaron trabajos de supervisión y limpieza para evitar estancamientos y daños en distintos puntos del municipio de Citácuaro. Bueno, en Ciudad Hidalgo, pues el DIF municipal no para, está con sus campañas permanentes y precisamente hoy están dando un agradecimiento a todas las personas, escuelas, empresas y sociedad en general por el apoyo solidario para quienes más lo necesitan. Hoy más que nunca debemos unirnos para apoyar y seguir recaudando tapas, mismas que servirán en la continuación del tratamiento contra el cáncer de niños y niñas de nuestro municipio. Agradecemos a AMANC la oportunidad de sumar esfuerzos para beneficiar a nuestros niños y niñas ciudadalguenses, a la par de invitar a la ciudadanía a llevar sus tapas al DIF municipal para continuar apoyando a más niños. Casi todos los municipios tienen en AMANC a niños enfermitos con cáncer. Ojalá se pueda dar, además de este tapatón, un apoyo monetario a esta organización dentro de las posibilidades de cada municipio. Aquí mismo, en el municipio de Hidalgo, como parte de las acciones que lleva a cabo el Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Forestal y Rural, el presidente municipal, licenciado José Luis Tellez Marín, inauguró los trabajos de rehabilitación del Camino Caracol-Milcumbres, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021. El EDIL, al visitar la tenencia del Caracol, manifestó que es fundamental ponerle atención al arreglo de los caminos rurales de las distintas comunidades para que se encuentren en condiciones de transitar con seguridad. Esto sirve para el traslado de productos agrícolas, de personas y productores del campo en especial. En gira de trabajo por la tenencia de San Matías el Grande, el presidente municipal de Hidalgo, licenciado José Luis Tellez Marín, inauguró la pavimentación de la calle que conduce hacia el Panteón y la calle Independencia de la misma tenencia. Esto tuvo una inversión de un millón trescientos cuarenta y cinco mil pesos. El funcionario manifestó que la ejecución de esta obra de infraestructura urbana obedece al compromiso adquirido con la ciudadanía de trabajar de manera conjunta para lograr establecer un cambio de imagen en nuestro entorno, cubriendo una necesidad que se tenía desde hace muchos años y hoy es una realidad. En primera instancia, el presidente Tellez Marín visitó la calle que conduce al Panteón de la Comunidad para cortar el listón inaugural en esta calle que fue pavimentada. Tuvo una inversión de cuatrocientos noventa y seis mil pesos. Con el recurso autorizado se logró cubrir las metas de novecientos metros cuadrados de pavimento hidráulico, realizándose también nivelaciones de terreno, rehabilitación de drenajes y sanitarios, de drenajes y sanitarios con sus descargas domiciliarias, un pozo de visita, rehabilitación de la línea de conducción de agua potable y tomas domiciliarias. Asimismo, guarniciones, aplicación de concreto hidráulico de un grosor de 15 centímetros, banquetas, balizamiento. Esta obra fue ejecutada a través de un contrato a una constructora. También estuvo en la calle Independencia para inaugurar la pavimentación de esta calle, donde se invirtieron ochocientos cuarenta y ocho mil pesos para cubrir una meta de ochocientos metros cuadrados con las mismas características arriba mencionadas. Bueno, acompañaron al Edil, los regidores del Ayuntamiento, José Trinidad Lara López, Marlem Silva Hinojosa, María del Carmen Soto Ruiz, Armando Romero Camacho y Pablo Moreno Barrera, así como el Director de Obras Públicas, Luis Gildardo López Bernal. Por nuestra parte es todo, allá en los controles técnicos se encuentra Juliana, está Adrián Garfias. Nos vemos mañana en punto de las 9.15, Dios mediante. ¡Gracias!